por lo tanto no 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 es mi teléfono y puedo grabar es mi teléfono y puedo grabar lo que quiera y eso es una responsabilidad y va a quedar grabado usted a mi no me lo va a prohibir vamos saliendo por favor vamos saliendo por favor no que no graben que no graben este ya quedo grabado nos colabore por favor por favor por favor señora es que no la vayas señora por favor por favor por favor señora nos colabore por favor por eso le estoy colaborando señora no no